Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Hoy nos hemos vuelto a venir a la finca para seguir con todo el tema de la entrada, ¿vale? Estamos cogiendo la arena de aquí, ¿vale? Que nos sacaron de un pozo que hicimos, pero del que al final no salió agua. Es una arena como tipo granito, así que nos viene genial para la entrada porque se queda como una textura sólida, ¿vale? Se queda como tipo piedra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces eso nos viene genial porque así la entrada se va a quedar un poquito más resistente al agua y no se nos va a ir tanto cuando llueva. De todas formas, aún así, cuando echemos toda esta tierra, ¿vale? Así también despejamos un poquito este árbol que está el pobre tapado y no puede respirar bien por las raíces porque esta arena también es como un tipo de harina que repele el agua, por así decirlo, ¿vale? Entonces no deja que entre agua ni que tampoco las raíces del árbol respiren. Entonces, cuando ya acabemos con toda esta tierra de aquí para llevarla a la entrada, echaremos cemento por encima y entonces ahí ya sí se quedará completamente sólido y cuando llueva ya no habrá problemas de que se nos vaya el terreno por ningún lado. Ya hemos avanzado muchísimo, ahora os lo enseñaré, ¿vale? La entrada está ya completamente... está ya súper alta, ¿vale? Así que hemos avanzado bastante. Eso sí, hemos tenido que llevar muchísimas carretillas para allá y para acá, no sé cuántas llevamos, pero es una barbaridad porque parece que hacemos mucho, pero... Pero cuidado, que hay que ir poco a poco. Así que nada, os voy a ir enseñando cómo cogemos la tierra de aquí, ¿vale? Que es casi tipo... es piedra, casi. Entonces voy a enseñaros cómo lo cogemos con la azada, lo echamos al carrito y lo llevamos a la entrada para seguir echando tierra y seguir moldeando la entrada como necesitamos que esté. ¡Gracias! Mirad, como se puede apreciar, como ya os he dicho, es un tipo de arena que parece granito, ¿vale? Así que se queda como una piedra. Eso sí, cuando se la aprieta demasiado sí se deshace un poquito, ¿vale? Pero ya podéis ver que es que es como un pedrusco. Entonces, como os he dicho, esto nos viene genial para la entrada porque así... ¿Has dicho algo? No. Como os he dicho, esta tierra nos va a venir genial porque se solidifica un poquito, ¿vale? Y también se apelmaza bastante. Mirad, como veis, se hace pedrusco. Entonces nos va a venir genial para la entrada porque así nos va a ayudar bastante a la hora de poner el cemento encima y así que no se nos vaya el terreno hacia la carretera. Voy a seguir echando tierra... voy a seguir echando de esta tierra a la carretilla y vamos a ir a la entrada para echarla ahí y seguir amoldando el terreno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡O vamos a llevarlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!